Ustedes saben señores que soy el culito de oro Que no les cacho volteado de tanto brega en el... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Que sigo de mi verdad divertido a todos Que canten y se apatenten que están buscando rollo Por eso es que yo he venido para brindarles apoyo Y a quien no le va a gustar este cantar a mi donoso Amado querido, me respeto, vale Dios me lo cuide y me le dé muchas bendiciones ¡Opa! Mira el código acá Me voy a cantar, ya no porque ya no es un oso ¡Como oscurito! Si yo pareció un peor, no quiero los antornos No dejó unos instrumentos, cada uno vale oro Bellenas para inspirarte en un canto recio y tonoro Yo me creo en tanta ropa, por eso se los menciono Y a las cuatro de la mañana ya no he estado en el cichorro Y me he quitado el frío con el agua de un arroyo Y con sus toques mentales, tira leona y no ¡Oye! ¡Coledores! ¡Coledores! ¡Qué baño está pasando ahí, coledores! ¡Coledores! Aplicación del artículo 31 en su clase A ¡Tomele, quita la moto al toro al coledor que la lleva de puta! ¡Oda, carajo! Uno de tanto canes a mancha, se aprende a hacer eso ¡Pero no, mamá! No estoy mentiendo de gusto ni hablando más que el olorón Pero yo no espero a otro de tener el alto control A mi vida en tu cuerpo le pudo vender un cojo Y antes de que cante un callo no había matado de rojo Nuestra música ya en gira, se reciba los que sonos Se canta y se zapate no ocasiona un trastorno Y no quiera mi volcón en sus cabezas recolgo Te muestras a por el mundo más desorientado un sol Muchachita, venamos a labios color, color, color Déjame cantar de un rato para ver si te enamoro Sigue siendo la mujer universal a la que adoro Y en mi parque a Venezuela hay mujeres como solos Por donde lanzo la vista, me encuentro lindo pimpollo Pero cada vez que pasa, contempla un arco asombro Que por ahí hay macho, mucho macho, que no le gusta el músculo Será que los que ellos cargan, se los pusieron de alorno Hacen los viajes ¿Eso le está muy bien? No Hacen los viajes Como ella al final de cerca de aquí despiden en el fondo Que continúe la parranda porque está en un velorio Marlos, marlos, ven Y a santo José Gregorio Por mantenerlo bien lejos de los jóvenes Y ya para despedirme le dejaré un mensaje escribido Yo soy el que vengo de afuera como a mi pa' y perro Que realmente lo que no es tuve con alguien con el tono Porque ni me va a llevar 200 kilos de tono Hola, carajo Marlos, querido, mira Te informo, te informo que en este momento Estoy leyendo un mensaje que me mandó Nuestro hermano querido Dixon Blanca Dice así Entre los chubascos del alto y los paraderos están resbaladosos Este es un domingo invernadero En este plan de sabana donde estoy con nosotros ¿No?